¡Muy buenas noches, señoras y señores! Muy buenas noches a todos. Señoras y señores, ilustrísimas autoridades, señor presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, don Alfonso Morales, señoras y señores, bienvenidos todos a esta gran semifinal de la undécima edición de nuestro concurso nacional de COPLA Ciudad de Córdoba, organizado por nuestra Federación de Peñas Cordobesas y patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba y la excelentísima Diputación Provincial. Este año estamos en este bellísimo Teatro Coliseo de Palma del Río, lugar emblemático donde difunden y promocionan todas actividades culturales. Nosotros agradecemos enormemente a la Corporación Municipal y a su alcalde por la gentileza que han tenido con nosotros, la ayuda, la facilidad que nos han dado para decorar este maravilloso escenario, para que hoy todas nuestras artistas puedan lucirse y hacernos pasar una noche súper agradable. Así que muchísimas gracias Ayuntamiento de Palma del Río. Gracias. Bien, y dicho esto, vamos a dar paso a este grupo de mujeres y hombres que forman nuestro jurado de este año. Son personas cualificadas y formadas para saber valorar todo el trabajo y el esfuerzo de cada una de nuestras artistas. No es una tarea fácil, es una tarea complicada y de muchísima responsabilidad, pero que yo estoy segura de que ellos van a valorar con muchísimo criterio. Así que felicidades, queridos amigos, querido grupo, por estar aquí un día más. Voy enseguidamente a presentarle a todos ustedes este pequeño currículum de cada uno de ellos para que sepáis valorar la formación que tienen musical cada uno de ellos y lo preparado que están para saber evaluar. Así que voy a presentar en primer lugar a don Fernando Carmona, que ha sido tenor solista del Real Centro Cilalmónico Eduardo Lucena, haciendo diversas giras por España y Sudamérica. Formó parte del elenco de artista junto a Pedro la Virgen en el estreno de la Antología de la Zarzuela y con esta misma compañía viaja hacia Rusia. Creó su propia compañía lírica Ruperto Chapín y ha sido profesor de canto en distintos conservatorios de Andalucía y actualmente es director artístico de la Agrupación Lírica de Córdoba. Así que, don Fernando Carmona, muy buenas noches y gracias por estar aquí. A continuación, os presento a doña Carmen Rey, licenciada en Arte Dramático. Está en posición de varios cursos de ballet clásico en el Conservatorio Araleo Moyano. Igualmente, ha tenido múltiples interpretaciones sastorales en diversas compañías de teatro y actualmente es profesora y directora de interpretación y expresión corporal en la Escuela Avanti y en la Universidad Loyola, Andalucía. Doña Carmen Rey, buenas noches. Y continuamos con don Felipe Muñoz. Está licenciado en piano por el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y en derecho por la Universidad de Córdoba. Ha formado parte del famoso grupo cordober, los de Sierra Morena y más tarde, este grupo que aún sigue funcionando y que son maravillosos, el Grupo Oro y Plata. Así que, don Felipe Muñoz, muy buenas noches y gracias. Les presento a continuación doña María del Mar Prat, profesora de danza española por el Conservatorio de Córdoba, compositora musical y letrista de importantes trabajos discográficos de flamenco y copla, en el que debo resaltar la composición de todos los romances, letras y poemas que aparecen en el exitoso cortometraje La Niña de la Ribera. Así que, doña María del Mar Prat, buenas noches y bienvenida. Y terminamos con una de las personas más maravillosas que yo conozco. Es, tiene la voz más personal y distinguida de la radio. Trabaja en los medios de comunicación y ha sido director de un programa de la emisora Radio Ley en Cabra, donde difundía y promocionaba a grandes artistas de este género tan nuestro como es la copla. Así que, don Rafael Caballero, buenas noches y bienvenida. Y actuando como presidenta de la misma doña Concesión Millán, vocar de actividades artísticas, y como secretario don Antonio Arrastio, vocar de presidencia de la Federación de Peñas Cordobesa. Ambos, con voz, pero sin voto. Y siendo coordinadores del concurso, la abocada de Patrimonio, doña Mercedes Valverde, y la abocada de Juventud, doña Laura Caballero. Yo le quiero pedir a todos ustedes, porque es verdad que hemos pasado una noche maravillosa. Esto es muy complicado. Hay que pasar siete a la final. Que si Dios quiere, el día 6 de noviembre lo disfrutaremos en el Gran Teatro de Córdoba. Además, con la orquesta sinfónica, la catedral, dirigida por nuestro maestro Clemente Mata. Así que yo, desde luego, al jurado, no me gustaría ponerme en su situación, porque analizar todo así, a pie juntilla o con lupa, cuando ha habido aquí un nivel altísimo, altísimo, yo no sabría cuál de todos ellos pasar a las siete, a la final, y dejar otros tantos fuera. Porque para mí es que son los doce ganadores. Ganadores. Así que yo quiero, y le vamos a dar un aplauso a todos ellos. Y van a salir aquí al escenario, como es María Luisa España, Isabel María España, Cristina Serrano, y pasando, vamos, Lola Vega, María Carmona, Oscar Calderón, Rosa María Miranda, Manuel Berraquero, Rosario Córdoba, María José Romero, María José Abad, y Daniel Contreras. A todos ellos les deseamos toda la suerte del mundo, porque cualquiera de ellos podía ser el ganador. Son ganadores los doce. Felicidades por ese espectáculo que les habéis hecho disfrutar. Fortísimo aplauso. Gracias. 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 Gracias.